hola hola, ando cansado, vengo al gimnasio ese que me recomendaron vengo bajando de allá, del camión que me dejó el camión naranja ves el camión de naranja te deja por allá, por allá de la casa del adulto mayor me bajé, a la máquina me cansé, ahorita me voy a cambiar en el vestidor ahí en el gimnasio P.O.P.L. voy a transmitir unos 20 minutos en este o menos y ya posteriormente aquí voy a transmitir en vivo en el Facebook de Jacob HP gimnasio P.O.P.L. ando bien cansado, me dijeron que viniera para acá para calarme, dicen que me hace falta ponerme en forma y quiero ponerme en forma pero no creo que me salgan músculos porque yo soy, yo estoy flaco peso 52 kilos y quién sabe si me dé el resultado venir al gimnasio dije, si puedo 52 kilos no creo primero tengo que comer, comer mucho para que me salgan músculos gimnasio, vamos a entrar al gimnasio voy a hacer dos tomas, esta toma de unos 10-15 minutos y la otra toma va a ser en el de Jacob HP gimnasio P.O.P.L. se lo recomiendo, creo que vale 150 la inscripción y 400 pesos la mensualidad y está enorme este gimnasio vamos a ver que tal hay de gente en este gimnasio voy bajando las escaleras a ver el gimnasio ahí vemos los carros, voy a dejar que pasen los carros para ir para el gimnasio en el gym P.O.P.L. ya me quiero cruzar salud a los que están ahorita ahí voy a cambiarme de, ahorita en el vestidor para ver porque ando en pantalón y mezclilla vamos a entrar al gimnasio P.O.P.L. prim ahí sabe, chinchero, mi cubrebocas ya me lo voy a poner, cubrebocas vamos a entrar adentro a este gimnasio ay, ay que hermoso gimnasio es este, checa como se ve se ve padre wow, están las escaleras altas adentro en tu ropa sport, para que se pongan ropa sport ven agüitas, para lo que quieran, agüita moster, agua de coquito de todo un poco vamos a checar aquí a Gilles para que te esperes también ahorita en un ratito más voy a transmitir en vivo en el de Jacob HP ah, me van a checar la temperatura, checa ahí está, ya me la checaron la temperatura me van a echar mi gelecito ahora tome el dios aquí me voy a echar esto ahorita voy a irme a vestir en el vestidor a ver que tal a ver como me miro en short ya me encontré la energía ahora si, vamos a transmitir para acá primero voy a vestirme en el vestidor a ver, checa como es aquí el gimnasio está enorme, está grandísimo me impacta ver este este gimnasio voy a ir a los vestidores para cambiarme porque me siento con ropa pantalón tengo que poner un chorecito hola, hola aquí ando estoy transmitiendo ahorita pero en el de Jacob noticias y ahorita voy a finalizar para finalizar a conectarme en el otro la puso ella la reaccionista le dije que hace muy difícil puede si se puede ahorita voy a vestirme en el vestidor ¿es en el estafo? bueno, voy por allá a vestirme ya que ando con toda la actitud positiva en este gimnasio me voy a vestir voy a poner mi chorecito para empezar a hacer ejercicio es buen ambiente aquí está con ganas a mí me gusta lo que es aquí sé que el chavalón está bien fuerte me impacta porque sí está fuerte porque eso sí pesa bastante mira es más fuerte del gim a su máquina ahora sí me voy a cambiar vamos a vestir me voy a vestir ¿dónde me he visto? aquí sí hay vestidores a ver ¿quién sabe si sabe? creo que es en el baño me voy a vestir aquí voy a poner mi chorecito bueno, aquí me voy a vestir me voy a vestir no vayan a ver porque ahorita voy a transmitir en el otro a ver ya traigo aquí yo mi mi chorecito vengo preparado salud a Noel Lule que me invitó que viniera para acá ya traigo mi otra gorrita de Jacob HP Youtuber vamos a checar el chore a ver ¿a este era el bichón? uy ahorita voy a transmitir recuerda en el de Jacob HP Jacob HP ¿cómo se llama? en Facebook personal Jacob HP ahorita fue en este ahorita ya vieron el procedimiento el protocolo ¿cómo está aquí? ¿me entendieron bien? ¿bien? ahora sí ya traigo ocho para con toda la actitud positiva ¿te hago esto? siempre que te pongas un short cuánto un short guando o un short de biche para las mujeres ahora sí ya ando con toda la actitud bien prendido ahora sí hacer ejercicio en el gimnasio People People Plus deja guardar cuando para empezar a transmitir un ratito en el otro ahí está ya me cambié ya ando con toda la actitud bien prendido estamos transmitiendo aquí ahorita voy a voy a transmitir en el otro en el de Jacob HP es gimnasio People está padre se respira ambiente aquí vamos a checar aquí aquí es el área de pesas donde tú haces pesas y pues haces ejercicio lógicamente a ver vamos a ver al chavito cómo levanta la pesa miren chicas está bien fuerte ese me impacta la fuerza que tiene yo digo que si levanto esa cosa se me va a quedar a mí arriba en el pecho y se llamaba el Jacob aproximadamente pesa como unos 50 80 kilos más o menos aquí estamos viendo las famosas pesas pesas de todos los tamaños ese de 50 kilos la máquina no puede no puedo ni levantarla ahorita me voy a conectar en el otro face pero antes de eso vamos a dar un pequeño recorrido para que vean el recorrido de aquí y ya me conecto en el Jacob HP Jacob HP déjame subir para arriba de volada y ya te invito en el otro vamos a checar aquí checa está padre están todos los aparatos con ganas en el people como cuando está solo estoy solo todo el gimnasio para mí solito a ver me siento solo en el gimnasio ahorita voy a transmitir en el otro en el de Jacob HP en el gimnasio Piople Pipio Piople está padre está grandísimo lo que gusta venir para acá 150 checa aquí un pequeño recorrido un pequeño recorrido me pegué en la mano, esta cosa esta bien así a ver eso esta mejor yo te recomiendo si le quieren pegar este y no le peguen esta bien duro esta mas suavecita vamos a ver aca esta la cuerda o lo que quieran usa la cuerda vamos a checar como se usa la cuerda a ver la cuerda vamos a montar la cuerda tengo curiosidad de montar la cuerda vamos a montar la cuerda la cuerda ¡Gracias! ¡Gracias! La máquina, aquí es como sala de paqueras como se llama, vale o algo así ¡Wow! Increíblemente increíble, sala de baile, ay mi pie, me duele todavía, como cuando está solo aquí Esta padre, te recomiendo este gimnasio, Piocle, el Piocle PRI Lo voy a poner en la mochila, para bajar y transmitir en el otro Ya en el otro va a salir, bien, ya viendo el protocolo de aquí Ando bien agitado Gimnasio A ver Vamos a ver el procedimiento A seguir De aquí Esta padre Miren, aquí estoy en este gym Piocle Bueno, voy a finalizar este video para empezar a transmitir en el de Jacob HP, Facebook personal Voy a bajar, de las instalaciones para abajo Vamos a bajar Aquí hay baños, aquí hay baños para los que se quieran, aquí las damas, venir Los famosos baños están padres aquí Aquí tú te puedes sentar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, si tú quieres, ah, quiero ir al baño, ah, bueno Que sientas, que sientas, ah, que rico, ah, mientras tú haces tu necesidad fisiológica, allá la instructora puede estar de aquel lado, esperamos de ella, vente para acá, ya te tardes mucho y ya quieres irte para acá Te da agua a las manos aquí Vamos a parar el foquito Vamos a bajar Para empezar a transmitir en el de Jacob HP Jacob HP Facebook personal Este fue un pequeño video Para que ustedes vieran de cómo Cómo está aquí el ambiente Y vamos para la parte de abajo Para empezar a transmitir en el de Jacob HP Ahorita transmito Jacob HP Jacob HP noticias de todo un poco Vamos para la parte de abajo Voy a finalizar este video para poner en el de Jacob HP Ya para empezar el procedimiento de cómo haces el ejercito Bueno, aquí estamos viendo un chavalón ahorita Ya vamos a finalizar este video para conectarnos ahorita en el otro Él es el entrenador Noé Lule ¿Entrenador, ¿verdad? Sí, Noé Lule Él los entrena Porque los chavalones cuando vienen para acá de repente Dicen, ah, yo puedo cargar una pesa de grande Pero si cargas una pesa de grande Se te puede caer Él es el que te indica qué es lo que puedes cargar primero Si quieres hacer pechos, piernas Él te empieza a indicar Bueno, deja finalizar acá Voy a finalizar para empezar Con el de Jacob HP Aquí vemos muchos chavalones Que vienen a hacer ejercicio desde Varias partes Y están fuertes, ya que se ven los brazotes fuertes Vamos para acá A transmitir en el de Jacob HP Finalizo y voy a empezar a transmitir en el de Jacob HP A transmitir en el de Jacob HP ¡Aотcí! ¡Ale, a la hecha! ¡Ale, a la hecha! ¡Ale, a la hecha!